Señoras y señores, ya está en el estudio por quien llorabas, la mujer que usted quería conocer. ¿Quién es ella la que me atormentó el pasado 30 de noviembre? ¡Leonides! ¿Cómo es? ¿Leonides? ¿Leonides Jiménez? Di Leo mejor. Leo, mi vida. Gracias, yo siento que aquí está en la televisión. Ay, pero mi vida, pero te me has tirado la gucheta, perra, completa arriba. ¡Sufre, choco! ¡Oye! ¡Hay que joderse! Como el maestro gran chocolate. Es verdad, tu ejemplo guía. Te traje un presentico, te traje un presentico. Ay, pero esto sí vale la pena. Gio aprende. Sí, porque yo veo que aquí todo el mundo viene a meter muelas, pero nadie trae nada. Gio, mucha motivación, mucho punto uno, punto dos y no un regalo ni un regalo. Exacto. Aprende, Gio. Mira, esto es para Zapingail. Zapiraíl, Zapiraíl, Leonardo. Y el burro de Bainoa. El burro, ah, el burro de Santiago también recibió. ¿De Bainoa o Santiago? No, de Santiago. Y esto es para usted. Saca, ¿a qué lo vas a dar? Ay, que voy a... Ay, voy a abrir, no es nada sexual ni nada. Espérate un momentito, porque si puede cambiárselo el pezuelo, porque la gente dice, ¿quién usó lo parte del pezuelo? No, son varios. Y Gucci también. Ay, Dios mío. ¡Glata! Proyectada contra la gucheta. Espérate, espérate. Espérate, Lio, voy a tirar todo. Ay, este es un chocolate. Sí, pero este chocolate es hecho a mano. Oh, boy. Y lee aquí de donde es, mira. A ver, ¿qué dice? De Tennessee. Ah, de Tennessee. De Tennessee. Gracias, mi amor, porque tú viajas mucho, Lio, ¿eh? Sí, yo lo que hago es trabajar, 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 trabajar. Pero, ¿a qué te dedicas? Bueno, aparte de trabajar, 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 trabajar. Apartate, elevate. Niña, pero como me has embolado, todo es de oro. Tú se ve mal, caballero. Estamos... ¡Mira! ¡Mira! ¡Supre Panchi! ¡Miren, caballero, lo que me ha traído Lio! Ay, no, pero ahí me lo pongo. Me lo pongo, mira. ¡Ale! Ay, para que no se te vea la calvicie. Pero, ¿viste? Como yo me cambio los gorros y nadie se da cuenta de nada. ¡Supre! También le mandaron un regalo. Ey, esto es para... Espérate, me quito la etiqueta y todo. Mira, su print. ¿Qué es la etiqueta? Ay, joderse, mi vida. Gracias. Para que la gente vea que es original, porque si le quito la etiqueta, la gente dice... Ay, se le ha cojo bien. No, pero la etiqueta, mira, su print. Exacto. Claro, pero esto lo puedes imprimir en una cosa con color, Lio. Tampoco es que me vengas aquí. Lio, ¿a qué tú te dedicas? Porque no sabemos a qué se dedica Consuelo. No me atrevo a preguntarle. Pero bueno, tú estás en un país libre. No, aquí, mira, la persona... Pagas impuestos y todo. ¡Eh, Lio! ¡Lio, por favor! Las personas que tienen miedo de venir aquí es porque ocultan algo. Claro. O no son libres. Claro. Pero como yo soy libre y no oculto nada... ¡Aquí estás! Aquí estoy. ¿A qué te dedicas? Bueno, eh... ¿Tienes una compañía de barcos, de verdad? De barcos no, ojalá. De hacerlo. De hacer barcos. De hacerlo tampoco. No, tampoco. De repararlo. Tampoco. De hacerle los asientos. Ah, haces cosas para barcos. Ya. Ya. Por eso de ahí viene lo que me vas a regalar. La silla que sigo esperando. Espera, un momento. No creas que se me va a olvidar el tema de la silla. No, un momento. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Una silla a la medida? ¿O qué tú piensas? Pero me vas a hacer un sillón de verdad, una cosa de marca. Sí, sí, sí. Tírateme con algo bueno, Lío. Lo voy a tirar. La gente, ¿tú sabes qué pensó? Que es mentira. Que yo te había pagado. Ojalá. El programa. Que la gente, mucha gente, mi familia incluso, me llamó y me dijo, Ale, ¿cuánto le pagaste a esa mujer? Porque esa mujer te hizo el show entero. ¡Pescadilla! Mira, mira, con las medias estas vives un año en Cuba. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, pero yo la quiero a ella! Yo me quiero quedar con ella aquí. Bueno, no importa, aquí cabemos. Dile a la gente, Lío. Yo te pagué, yo te contraté, yo te conocía. No, 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 no nos hemos... Vaya, yo fui ahí de casualidad porque estaba aburrida. Y entonces dije, déjame a ver qué hay por el área. Y dije, ¡ay, otra bola. Y viniste por eso. Y viniste. Pero compraste, le fuiste una de las primeras en comprar mesa porque la agarraste alante, alante de la cara. Ah, ¿sobornaste a la gente de 1, 2, 3, 4, ticket punto com? ¿La soltaste en estéreo? La puerta. Ah, ¿la de la puerta? ¡Arazzelli! Oye, la primera dama de Flamingo se dejó comprar. ¿Cuántos fue? Le diste, dime, ¿verdad? Para yo pedir lo mío, mi mascapo. Dos rayas. Pero 200 dólares. No me digas dos rayas, que aquí todo se malinterpreta, por favor. Por favor, Lío, por favor. Miren cómo vengo. No me pongas... Emprenda. Miren cómo vengo. Dale, atiéndeme. Mira, escúchame. Escúchame, Lío. Tienes que decirle a la gente, además de... Por mi madre, que él no me pagó. No, no, de verdad, caballero. Yo no la conocía. Yo no la conocía. ¿De qué parte de Cuba eres? No, vaya. Bueno, mira. ¿De dónde tú crees que yo sea una cosa tan graciosa, tan bonita, tan elegante? De La Habana. Ah, eres de La Habana. Pero para que no se pongan los guajiros bravos, soy del cotor. Ah, bueno, no eres tan habana, habana. Bueno, por eso dije eso. Porque si digo que soy del pedón, hay que pensar del pedón. Todo el mundo en Cuba. Bueno, Yomil y Dani son de Altura del Casino, de algo así. ¿Cómo? No, no es nuevo velado. Hay otra cosa que se llama Altura del Casino o algo así puede ser. ¿Altura de la Lisa? No, no, la Lisa es Consuelo. Ah. Mira, Yomil y Dani fueron a 23 y M finalmente, lograron una entrevista. ¡Panchi, mira! No le das más envidia, que ahora tiene una madrina que lo va a surtir de todo. Pero yo lo que necesito es brujería y cosas, madrina. No, yo vine con el santo incluido cuando nací, yo no sé de eso. Pero tú no le metes a nada. No, no, yo nací en una java esa como la del sedano. ¿En qué año tú viniste para Cali? Déjame ver, déjame ver. No te quiero sacarle edad ni nada. No, no, no. Lo que quiero es que me des... Ya yo estoy pegada a los 80. ¿Cómo a los 80? Sí. ¿Pero estás divina? Porque eso sí. Bueno, es que tienes novia, no es esposa, ¿no? Tú estás casada. Sí, sí, sí. Y tu esposa es mucho más joven que tú. Y ayer dijimos que cada vez que tienes intimidad con una persona más joven que tú, le estás chupando 20 horas más de vida. Mira la reina. La tienes a acabar ella y tú estás entera. Y tú estás entera. Mira, ahí está la pareja de líos. ¿Qué tiempo llevan juntas? Cinco años. ¡Bravo! Esto es el día de la boda. Que vive el amor. ¿Hace cuánto se casaron? Cuatro. Ella enseguida me dijo. Enseguida. Ella vio billetes, vio todo. Ya tienes visto, ¿me? Tú te tiraste en un primer encuentro en un yate. Diste, vamos a un yate. La otra, vamos a Bahama. Después el jet privado. Ella dijo, aquí me caso yo porque me caso o me pego candela en la puerta del barrio. ¿Sí o no? A veces le digo, tú estás joven, mereces otra oportunidad. Y me dicen, ¿y eso? ¿Y quién te dijo a ti que tú tienes que pensar por mí? Déjame a mí tranquila. Oye, es mejor deprimirse con billetes que... El dinero es así, es asqueroso. Pero es que es así. ¿Qué vamos a hacer? Lío. La gente, tú sabes que la gente te descargó mucho en el programa. La gente te está buscando en Facebook. La gente te quería conocer. Yo que me quité hasta de Facebook hace como dos años porque es que, tú sabes, no me gusta, no me gusta. Porque te caían muchas evitas por ahí para... No, no, yo quiero estar desapercibida. Ya. Bajo perfil. Sí, mucho trabajo para comprar ropa. Me gustan los colores pálidos, delicados. Para que no se note. Exacto. Sí, se te ve, se te ve, se te ve, se te nota que eres discreta. Pero me dijeron que mucho dinero y todo. Estabas dando tremendo bateo. No. En el vale parking, después del show. Vengo cómodo, Iván. Espérate un momentito, voy a aclarar a ti. Tíralo. Yo no. A mí me dijeron, tú viste tremendo bateo allá afuera. No. Cuando te dijeron que eran 20 pesos el vale. No fui yo. ¿Quién fue? Era un muchachito que estaba diciendo, shh, como se le muere el carro. Y 20 pesos. Dijole, niño, este vale parking se demora porque te traen por 20 pesos con cambio de aceite. Te le revisan el aire a la goma. ¿Qué más tú quieres, mi hija? Dice, ah, bueno, si es así, está bien. Pero no fue, entonces lo que me dijeron no fue verdad. A mí sí me extrañó que una mujer como tú metiera pavateo por 20 pesos. A ver, María. Ese me hizo, me conocía desde que éramos chiquitos. Por favor, yo te conozco desde el día 30 de noviembre. ¿Cómo tú vas a caer en eso? Tú no caes en eso. No, hombre. Tú no caes en eso. No me vas a decir, entonces, de cuántos años tú llevas aquí. Ya yo vine en el año... No quiero hablar de la edad. No, yo vine en el 89. ¿Podría ser? Muy chiquita. No, no, ya yo vine durita. Y ya... Lío, entonces estás momificada. Porque está divina. Estoy como chera. No tienes una arruga, no tienes nada. No, mija, pero es la buena vida. Tú piensas. No. Si estuvieras en Cuba con esta edad que yo tengo, ya fuera, junco, el chungo viejito... Es verdad. En Cuba la gente se avejenta mucho. Vamos a hablar de eso. John Mil está en Cuba. Miren la chancleta. Bueno, mírenlo en 23 y M. Mira qué orgullo tenían de estar en el programa más visto de la televisión cubana. Un programa que dicen que es en vivo y es grabado. Pero bueno, el único que hay. ¿También? En Cuba nada más que hay tres canales. El 2, el 6 y el Rado Reloj. Y el educativo. Sí. No, hay varios. Ahora hay cuatro, ¿no? Ya hay más. No, pero tampoco así. Hay como 10 canales. ¿Cuánto hay? Telesur, todo eso. Lo mismo. Los 10 son los mismos. Los que son iguales. Los 10 transmiten la misma información. Bueno, parece que tuvieron problemas a la hora de interpretar sus temas. Temas de sonido, los muchachos. Pero lo que más me gusta de las fotos que me llegan de John Mil y Dani en La Habana son estos. Miren el estudio, el nuevo estudio. Jugando. Parece que nadie ha ido a grabar, caballero. No, es jugar al Playstation. Pero nadie ha ido. Pero un estudio para jugar al Playstation o un estudio para grabar música. No, no, eso es Nintendo. Eso es Nintendo. De los primeros que salieron, la cajita. Y John Mil, la gente que se detalla todo, dice, ay, qué chancleta más sucia. Pero, ¿por qué tiene la chancleta tan sucia? Bueno, caballero, no se detallen en esa bobería. O sea, que en Cuba no hay jabón, caballero. Claro, no, no, no. Pero él tiene de todo. Claro, ahora va a tener un concierto con las chancletas limpias en moneda nacional en La Tropical. Que ayer dije La Cecilia y me aclararon. Equivocado. La Cecilia es en dólares. La Tropical en peso cubano. Y ahí está la prueba. 75 moneda nacional. Mira, pues, pobrecito. 3 dólares. ¿Por qué no le compramos un poco de entrada y le mandamos para allá el dinero? ¿Tú de quién eres fanática? A mí me encanta Beyoncé. Beyoncé es lo tuyo. Sí, lo mío es Beyoncé. ¿A ti te gustan las artistas femeninas? No, pero muy, que estén buenas. Que diga, que sean buenas. Que sean buenas, que hagan buen trabajo. Sí, sí, sí. Beyoncé, J-Lo, tú sabes, Babers Trens. Ya. Ay, de ahí, ahí, ahí. Así. ¿Te gusta la buena música? ¿Qué tipo de música tú oyes? Chocolate. Pero, pero, vas de Barbra Streisand a chocolate. Oye. Tu diapasón musical es grande. Choco. Aquí, presente. Mira. Leo. No, no, él va a ser fanático tuyo. Ya él está enganchado contigo. Me tumbó un pañuelo, me tumbó un pañuelo. ¿Dónde? ¿Fuiste a un concierto de chocolate y te lo tumbó? Sí, y le regalé el pañuelo. ¿De verdad? De gucho. Pero sales por la noche, baja. Y a mi gucho. Oye, cállate, choco, hacer, espérate un momento, estamos hablando con Leo. Choco. Tú vas a los conciertos, vas a los gogó, vas a todo, Leo. Bueno, los gogó iban antes, cuando eras más joven. Pero ya no, ya no vas. Ya a mi edad, tú sabes. No, yo porque te quería recomendar Bellas Cabaret o Erótica Cabaret. No, si de ahí me votaron, no, no de ahí. Como a Clarita Cabrera. ¿Por qué te votaron del gogó de Bellas Cabaret, Erótica Cabaret? No, 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 una estafa. Te pusiste muy mal, ¿no? No, es que ni bailas ni nada y ya te salen pidiendo el peso. Pero, pero Leonor, es su propinita. Pero aunque sea de un pasillo. Pero si tú, pero Leonor, si tú tienes tantos billetes, te vas a poner a pagarte con un dólar. Pero tampoco es para regalarlo. Oye, pero, pero si vas allí a ver a putesco, vas, tienes que retirarte tu, tu billete, mira. No, 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 pero yo te veo a ti, Leo, de verdad, te digo, no te conozco, pero te veo que tú eres de las que vas con el malo billete y empiezas. No. Claro, cuando vas sola. No, no, yo no hago así. Yo me compré la pistolita que tú le pones. ¡Laca, traca! ¡Laca, traca! ¡Qué rica! Eh, ¿vienes el 28 de diciembre? ¿Qué más quisiera? Pero estoy de viaje para final de año, a no ser que pueda correr un día la reservación. Porque me voy a esperar el año a Fort Mayer Beach. ¿Y tú me vas a cambiar a mí el show por ir a Fort Mayer? Yo llamo mañana y cambio a un día roto, un día. Coño, Leo. Si tú no vienes el 28 de diciembre, ese show no va a tener la vida que tiene. ¿Qué debería tener sin ti? ¿De qué marca quieres que venga a vestir ese día? Bueno, ya, me voy porque me humillaste. Me humillaste. Señoras y señores, usted lo pidió y aquí la tuvo. Siempre, espérate un momentico, que siempre he querido hacer esto en las cámaras de la televisión. ¿Qué cosa, mi vida? Este premio se lo dedico. No, no, espérate, el premio no. Invita a la gente a venir al show del 28 de diciembre. Se lo dice la que más gozó. Ahora para ustedes, espérenos con lo mejorcito de Miami. De nosotros para atrás no hay más nada. El 28, todo el mundo fría aquí. No, fría no. No, no, no. Esta mujer ya me está embarcando. Bueno, hay que pagar, pero vengan, vengan. 20 pesos, caballero. Humildemente. 1, 2, 3, 4, la tía Jacob. 1, 2, 3, 4, ticket.com. Gracias, mi vida. Gracias, mi vida. ¿Qué es lo que quiere el público? Hola, Ota. Hola en vivo. ¡Hay que joderse! Camina, camina. Con Ota, oles que joderse. Chiste. No te pases, no te pases de la raya. No te pases, no te pases de la raya. Camina, 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 camínalo. Yo no soy yo, no hay nada. Hola, Ota. Hola en vivo. Desde Flamingo Teatro Bar. Compra tus boletos en www.1234ticket.com. Me encantó. Está quemada completa. Estaba un día. Oye, pero me encantó el Supreme. Gracias, Lío. Nos vemos el 28 de diciembre. Y usted venga para acá también.